Bueno chicos, otro vídeo de integrales sueltas, así que bueno, vamos a empezar, vamos a empezar por esta, misma de 3x elevado a 2 menos 7 elevado a 4 por 6x, sigo con la misma rutina de antes, tengo aquí una lista de integrales enorme y voy cogiendo pues las que más me gusten. Aquí bueno, podemos hacer un par de cositas, podemos coger, utilizar el binomio de Newton, en desarrollar esto y multiplicar luego la x elevado a 6, si utilizamos esto tardaremos mucho en averiguar cada esto y luego integrar cada monomio o podemos ser un poco listos y ver que 3x elevado a 2 menos 7, si hacemos su derivada sale 6x, así que podríamos utilizar la que nosotros sabemos que es la más simple, la integral de u elevado a n por su función derivada diferencial de x es igual a u elevado a n más 1 partido n más 1 más k, ¿vale? ¿Y qué letra más fea? Bueno, vamos directamente ya a resolver la integral, así que como podemos ver se cumple la propiedad, así que nada, esto de aquí y nos quedaría 3x elevado a 2 menos 7 elevado a qué, 4 más 1, 5 partido, ¿qué? Partido 5 más k, la primera integral resuelta, muy sencillita, ¿eh? La siguiente integral, bueno, pues podría coger esta, sí, esta, que es también muy fácil y así platicamos esto de subir arriba con exponente negativo, que he visto que a la gente pues le cuesta un poco, ¿no? Espero, es muy fácil, ¿eh? Esto, bueno, no, esto no me gusta aquí porque no me gusta y lo subo arriba en forma de exponente negativo para que yo pueda un poco, sí, ya, ya me he dado cuenta, menos 4 por 6x, es que si no la copié mal, en la lista también la he copiado mal, la tenía mal copiada, así que ahora sí, nos pasa exactamente lo mismo que aquí, lo único con el exponente negativo, ¿vale? El resultado lo único que va a variar va a ser el exponente de aquí y el numerito de aquí, pero por lo demás va a estar un poquito cambiado, pero que va a ser el mismo procedimiento. Bueno, podemos ver que sí que se cumple la propiedad, así que vamos a resolverla, vamos a poner aquí arriba 3x elevado a 2 menos 7 elevado que a n más 1, el n es menos 4, menos 4 más 1, menos 3, partido que, partido n más 1 menos 4 más 1, que son menos 3. Ahora nosotros podemos ya poner esto aquí abajo y ponerlo como toca, y nos quedaría 1 partido 3x elevado a 2 menos 7 elevado a 3 por el menos 3, menos 3, y que no se nos olvide el más k, ¿vale? Aquí hay un menos, ¿eh? y el más k. Bueno, y yo creo que para acabar podemos hacer otra muy sencillita que es como esta, o ya os tenéis que acordar, estas son súper inmediatas, tenéis que saber que son súper fáciles. Bueno, ya es aquí el vídeo de integrales resueltas, seguiremos con más integrales resueltas, y un poquito más, más igual, igual, bien de estas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!